Buenas noches a todos, bienvenidos a los miércoles de Renacer. Estamos muy contentos de haber iniciado este viaje, de ir contando poco a poco los cuales han sido los tres bloques estos que nos han transmitido los maestros Lu Chengdao y Ling Ming, la maestra Ling Ming. Y entonces, bueno, hoy quería empezar a hacer un repasito así, simplemente muy a vuelo de pájaro, diciendo que en el primer bloque nos habíamos empezado a enterar de que el ser humano puede funcionar con dos sistemas. Uno es el sistema, digamos, del pensamiento, el sistema común con el que funcionamos siempre, pero hay otro sistema que cuando nos cuentan que existe, que cuando aprendemos que existe y muchas veces espontáneamente durante nuestra vida conectamos con algo profundo en el interior, aparece y ese es el sistema, el sistema del ser verdadero. Entonces, estos dos sistemas, en el primer bloque nos enteramos de que estos dos sistemas podemos empezar a vivirlos, a darnos cuenta de ellos y sobre todo desde el sistema de lo que es la conciencia natural, empezar a ver que hay muchas cosas de ese sistema de pensamiento que nos están generando sufrimiento, dolor, preocupaciones, angustias. Entonces, en ese primer bloque, si conseguíamos integrar esa nueva idea, esa nueva percepción de lo que es la vida, íbamos a realmente haber dado un gran cambio, simplemente con el primer mes de aprendizaje, con estos maestros Lu Chen Dao y Ling Ming. En el segundo mes empezamos a adquirir hábitos nuevos que tienen que ver con el segundo sistema de pensamiento o que en realidad es el sistema más natural, el sistema del ser verdadero, digamos el sistema de funcionamiento que va más allá del pensamiento corriente. Y ese sistema nos empieza a mostrar una realidad que es diferente a la que conocemos y con la que hemos convivido. Nosotros creemos que por las mañanas nos miramos al espejo, nos peinamos, nos arreglamos, nos hemos duchado, estamos perfectos y eso es lo que somos. Ese cuerpo físico, esas ideas, esos proyectos, esas cosas, esa pareja, esos hijos, ese coche, esa casa, esas cosas que tenemos, ese ser importantes o ser unos fracasados, eso creemos que somos nosotros. Hasta que se desvela la existencia de otro sistema. Y cuando empezamos con ese otro sistema empezamos a adquirir en el segundo bloque los hábitos nuevos de ese sistema. Y ese sistema se activa cuando cerramos los ojos y venimos al interior y empezamos a escuchar, sentir y observar todo el interior y darnos cuenta de que el cuerpo que creíamos que era un cuerpo físico empieza a ser un cuerpo de espacio, de espacio que tiene capacidad de expandirse, que tiene capacidad de, en esa expansión, hacer que toda la estructura empiece a vibrar en un sentido armonioso y ese cuerpo empieza a generar más espacio y ese espacio empieza a traer a nuestra vida la palabra relajación. Empezamos a estar, como decía, en ese segundo mes entrando a nuestro interior y este es un nuevo hábito que desarrollamos en el bloque 2 de Renacer. Empezamos a darnos cuenta que el cuerpo es un cuerpo de espacio, es un cuerpo vacío y ese cuerpo de espacio, al ser observado, empieza en un proceso de expansión tal que ese cuerpo empieza a difuminarse en el universo, a difuminarse en la naturaleza, en nuestro entorno, en el universo, a fundirse con el cielo, a fundirse con la tierra, a fundirse con toda la naturaleza y en ese proceso de reconexión con su origen, ese chi puro, universal, ese cuerpo empieza a sanar. Entonces, en ese segundo bloque desarrollamos esa capacidad. Y en el tercer bloque entramos en otro aspecto. Cuando desarrollamos la sensación de que el cuerpo es chi, empezamos a practicar esa experiencia del chi, abriendo y cerrando, empezamos a hacer que el chi corporal se haga más fino y entre en expansión, como decíamos, con ese chi universal y traer a la vez el chi universal hacia el interior, puesto que el chi sigue a ese observador, a eso que escucha, a eso que siente, a esa conciencia que se empieza a dar cuenta de sí mismo. Y entonces, así vamos recuperando esos niveles de chi. Y en ese proceso empezamos a comprender que si el cuerpo de chi, el cuerpo de espacio, fluye, todos los niveles de salud se empiezan a reestablecer. Y cualquier otra expresión, como por ejemplo, un tumor, un dolor, una sensación de tensión, todo eso lo catalogamos como chi. La sustancia mínima que constituye todo lo que existe en el universo, lo que se ve y lo que no se ve. Y entonces así se da todo el proceso de sanación. Los bloqueos a nivel físico, haciendo abrir y cerrar, al llenarnos de chi y dejarlo fluir, se liberan y rápidamente vamos curando enfermedades. Pero nos dábamos cuenta también que algunos procesos de enfermar, juntábamos chi y mejorábamos. Casi parecía que nos curábamos, pero al poco tiempo se volvían a repetir los mismos procesos de bloqueos o aparecían nuevos procesos. Y entonces aquí los maestros nos decían que cuando sucedía eso, seguramente estaba involucrado el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune. Y estos tenían directa relación con el sistema del subconsciente. Muy bien. Entonces así entrábamos en que algunos procesos de enfermar no eran tan fáciles de solventar desde el nivel del chi, sino que necesitaban una profundización de ir a la raíz a través de llegar al subconsciente y empezar a limpiar el subconsciente. Entonces nos mostraban una esquemita como este, que está hecho ahora muy manual, donde se veía que había tres capas en el sistema de lo que es la conciencia, que era una capa más superficial, que es la conciencia superficial, una capa más profunda, que sería la segunda capa, que es la capa del subconsciente, y una más profunda, que sería la capa del ser verdadero. Ese ser verdadero es a lo que accedemos a través de Chinen Chikung cuando trabajamos en los niveles de la conciencia y vamos profundizando en lo que es observar, escuchar y sentir. Poco a poco nos entramos en el sistema del ser verdadero y entonces entramos a limpiar todo lo que es los niveles más profundos de ese subconsciente. Y es de aquí que nos contaban que ese subconsciente está directamente relacionado con esos tres sistemas nervioso, endocrino e inmune y a la vez estos sistemas cuando están alterados actúan sobre el sistema circulatorio, sobre el sistema respiratorio, sobre el sistema digestivo, alterando todas las funciones de los órganos, las células e incluso alterando y estresando los niveles del ADN. Así que es fundamental para entrar a un nivel profundo de sanación actuar desde el sistema más profundo que existe que es el ser verdadero. Desde ese ser verdadero donde no hay juicio, donde no hay una catalogación de bueno o de malo, entrar en esa observación, en esa profundidad, en ese cuerpo de chi y finalmente entrar en lo más verdadero de nosotros, lo más verdadero de nosotros se manifiesta cuando en ese proceso de empezar a relajarnos, expandir, a fundirnos con cielo, a fundirnos con tierra, llegamos a fundirnos con el universo, llegamos a fundirnos con el campo de conciencia de Chinen Chikung, con los grandes maestros y con todos nosotros, con cada uno que está enviando buena información. bueno, cuando estamos en ese ser verdadero es cuando estamos en ese estado que realmente puede sanar de forma automática todos los procesos de estancamiento y de ahí viene la meditación de no hacer nada, de cuando estamos en ese estado poder entrar a contemplar lo que suceda, entregarnos completamente al universo, soltar nuestras viejas costumbres de querer controlarlo todo y permitir que en esa completud en la que estamos descansando, relajándonos y abriéndonos, confiemos en la sabiduría del universo y permitamos que en esa respiración integrada con todo, todo vuelva a entrar en un proceso de orden, armonía y paz de una gran confianza. Muy bien, en este tercer bloque los maestros nos decían, vamos a empezar moviendo el cuerpo, entonces vamos a hacer un movimiento del cuerpo de unos minutos, unos 20 minutos por ahí y después de ello vamos a sumergirnos en el disfrute de lo que es confiar completamente abrirse completamente sentirnos corazón a corazón que multiplicamos y amplificamos nuestras confianzas y tu confianza hace que mi confianza sea mayor y tu buena información hace que la mía se expanda y siento toda la buena información de cada uno de vosotros y sé que mi buena información está en cada uno de ustedes y todo eso sostenido por el universo inmenso que en ese momento ya es toda ser verdadero toda todo universo consciente todo puro fino armonioso y transformador y en todo eso el corazón del doctor Pang Ming emitiendo luz emitiendo amor emitiendo confianza en que la humanidad que habita en cada uno está ahora dando un salto y nos llena de alegría y de emoción por eso muchas gracias a todos por estar aquí con Joan Linton nos ponemos de pie primero vamos a empezar con una práctica que no dieron los maestros pero que es podría ser una previa práctica a disfrutar y vamos a ponernos en posición erguida simplemente erguida 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 y vamos a elevar bien la coronilla retraer el mentón relajar los hombros permitir que los hombros en su pozo caiga profundo hacia el fondo del tantien sentir los brazos colgando naturalmente sentir la columna sostenida desde Pai Jui Pai Jui sostenido desde el inmenso universo respira suavemente y siente como el coxis es como una plomada que va que cuelga y la columna vertebral la zona lombar va hacia atrás siente el ombligo Tuchi empuja un poquito hacia adentro siente el Chi en el abdomen en el tantien inferior el Chi lo sutil empuja la zona lombar siente la sonrisa interior que hay en cada palabra y siente la conexión como nos llena de alegría ahora siente tu cadera y tus pies tus pies apoyados y fundiéndose con la tierra y tus pies saben del Chi de la tierra y aman la tierra y aman el universo bajo la tierra y todos tus dedos quieren conectar con ese Chi siente ahora tu cabeza tu cabeza es muy alta muy lejana muy arriba abierta está la puerta del cielo en la línea media toda la cabeza en su línea central como un gran óvalo se abre se abre la fontanela posterior siente como ahora tu visión está en el interior y tus ojos tus globos oculares están muy relajados las cejas se expanden y en el interior y en el interior de Jin Tan hay una sonrisa y Jin Tan se funde con el centro de la cabeza con el palacio hermoso de la conciencia pura siente por detrás la zona occipital Yu Chen es un gran fluir de Chi que llega al centro y siente como todo se relaja siente como todo tu cuerpo está sostenido así como el universo se autosostiene y ahora siente Pai Hui un poquito más arriba Mig Men claramente hacia atrás y vamos a empezar a bajar y subir las rodillas esto es Shaker en inglés ahora estamos muy dentro ya sentimos el océano de Chi sentimos que el peso del cuerpo de Chi está en la parte anterior de los pies y así conseguimos que se distribuya de forma homogénea sentimos Yong Chuan que sonríe el Chi de la tierra sonriendo y subiendo sentimos el Chi del cielo sonriendo y entrando por la cabeza grande de Chi y a la vez el pecho se relaja la espalda se redondea y todo sonríe realmente realmente celebramos disfrutar la vida disfrutar el cuerpo verdadero el cuerpo de Chi y mientras vamos vibrando el suelo del periné el suelo del abdomen el suelo de la pelvis el periné se cierra Huijin por delante del ano y por detrás de la puerta de la vagina Huijin el centro tendinoso del periné conecta con lo más alto hay una sonrisa en la cara los labios unidos la lengua en el paladar la sonrisa en la cara abre las puertas y ventanas del cuerpo y siente la vibración arriba abajo arriba abajo todas las células del cuerpo se convierten en Chi arriba abajo arriba abajo todo el cuerpo se hace de espacio arriba abajo arriba abajo todos los problemas se desvanecen todos los vasos más pequeños del cuerpo todos los nervios más pequeños del cuerpo todo se ilumina todo se expande todo se abre arriba y abajo arriba y abajo más rápido estoy profundamente en el interior y de repente me detengo permite que todo el cuerpo de espacio sea grande sientes todo el cuerpo de espacio el espacio se hace aún mayor y mayor puedes sentir que todo el cuerpo está en el océano de Chi flotando todo el cuerpo o es espacio fluyendo suavemente balanceamos el espacio dentro del gran espacio el gran espacio nos sostiene sentimos el campo sentimos el gran universo no es que seamos parte es que somos todo eso rápidamente entramos en el interior de nuestra cabeza observamos todo el cuerpo despacio el cuello los brazos y hombros el pecho y la espalda alta cuán grandes son qué inmensos escuchamos ese cuerpo despacio y se expande más y ahora sentimos que podemos estar en cada célula y cada célula se transforma con espacio sentimos que somos el ADN y danzamos en su hélice y se distiende sentimos que somos todos los órganos internos que se expanden sentimos que somos todo el abdomen y la columna vertebral la espalda alta y la espalda baja y se relajan se expanden se expanden flotan todo es un gran espacio a través de las piernas que son espacio el espacio inmenso se hace más profundo sientes claramente que todo es un espacio continuado que todo es un continuo y sientes que das cuenta que este es el estado natural del cuerpo del cuerpo de Chi respiras en ese cuerpo de Chi ese cuerpo de Chi respira y suavemente elevamos las manos sosteniendo al Chi y las ponemos frente al cuerpo las palmas enfrentadas y vamos a sentir que toda la totalidad abre desde el centro desde la línea media que va entre Pai Hui Huijin se expande por completo se funde en el universo aligeramos todas nuestras rémoras cargas todo eso que creíamos que éramos lo soltamos y cerramos reunimos toda la información original de nuestras vidas toda la información más pura y el Chi más puro universal responde a nuestro mayor anhelo ser quienes realmente somos abrir todo lo que no somos se diluye desaparece todo lo que nos pesa lo que nos agobia lo que está bloqueado en nuestras emociones lo que estaba bloqueado en nuestros pensamientos lo que estaba bloqueado en nuestro cuerpo físico en el cuerpo de Chi ya no está cerramos cerramos puedes sentir como tu conciencia de alto nivel muy natural está feliz muy natural vibra en la información original de amor universal somos el centro del universo en el estado de Chi somos libres desaparece cualquier temor cualquier anclaje ahora en el momento presente lo que sueñas ya está realizado Xin xian chi chen cerrado cerrado ahora somos uno abrir cerrado estamos abriendo y cerrando desde ese cuerpo de Chi desde ese ser de Chi desde ese ser universo somos el centro del universo realmente y ahora suavemente podemos sentir el fluir del Chi puro en la totalidad de nuestro cuerpo universal llevamos el peso de ese cuerpo de Chi a los talones a las puntas y cerramos talones a los talones y deslizando disfrutando del Chi cerramos puntas a las puntas y culminamos unificando las piernas y los pies como un gran canal y suavemente pensamos elevar el Chi y el cuerpo de Chi vacío mas no vacío huan huan hu cun cun tan tan eleva los brazos del universo por encima de la cabeza más y más el cuerpo de Chi se puede estirar infinitamente bajó y subir infinitamente el mentón retraerse el mentón de Chi liberar toda la zona cervical el coxis bajar hu y elevarse mig men hacia atrás y sentir que de todas direcciones confluye la conciencia está en el interior escuchando observando sintiendo como el Chi universal viene al llamado de la apertura interior libertemos partemos relajando hombros y codos desde la cabeza de Chi abierta hasta los pies de Chi abiertos a través de la cabeza de Chi el cerebro de Chi las células los sentidos los sentidos profundo profundo muy relajados sin ningún tipo de presión relaja tanto en alto todo todo muy en paz muy saludable y abundante tanto en medio tanto en bajo los dedos bajan y baja también el cuerpo que empieza a doblarse bajamos bajamos vertiendo vertiendo las rodillas se mantienen estiradas son grandes canales de Chi las piernas un solo canal unificado descansamos relajando cabeza y las manos de Chi bajan y bajan y bajan y bajan infinito conectan con el universo a todas las direcciones y elevan muy grande las manos en los bordes del universo elevan el Chi y conectamos con todo el canal medio delante de la columna dentro de las médulas espinal cerebral y vamos elevando todas las direcciones de Chi puro universal confluyen en una unidad siente escucha disfruta somos el centro del universo eres el centro del universo vertemos somos uno y a la vez somos todos y a la vez viertes a través de tu cabeza todos profundamente conectados todos estamos en un gran nivel de profundidad y en un alto nivel de práctica disfrutando de nuestro estado de Chikong tantí en medio tantí en bajo profundo sin esforzar la mente sin esforzar el cuerpo lo plegamos el cuerpo de Chi dejamos de lado cualquier recuerdo que venga del cuerpo del viejo hábito del cuerpo físico todo es cuerpo de Chi cualquier tensión cualquier dolor es solo Chi recuérdatelo por favor repítelo todo el tiempo manos al infinito cabeza relajada elevamos el Chi muy grande muy inmenso es el propio universo elevando el Chi pasa a través de todo el canal central pero abarca todos los sin límites del universo a la vez reunimos y unificamos todo el Chi de todas las direcciones y todo el Chi en unicidad se funde en el gran canal central relajamos hombros y codos vertemos de modo que las palmas están sobre la cabeza y luego pasan por el frente pero las manos de Chi van por dentro y todo el cuerpo es de Chi observas escuchas y sientes y la conciencia ilumina cada espacio que se hace más y más brillante todo el cuerpo se hace conciencia Shin Chi Shen nos detenemos frente al tantier y relajamos los brazos ambos lados del cuerpo observamos la totalidad sentimos que piernas brazos y columnas dorso abdomen cuello y cabeza están en todo el universo expandidos y suavemente elevamos los brazos por el frente los brazos junto a las orejas estiramos vamos vamos ahora a doblar el cuerpo y arquear la espalda vamos a bajar las manos la cabeza va bajando y las cervicales una a una se van lanzando al vacío se llevan a las dorsales una a una los brazos siguen pegados a las orejas las dorsales la dos se lleva a la primera lumbar y una a una baja todo el cuerpo profundamente de Chi las manos llegan delante de los pies en el suelo de Chi y el suelo de Chi está donde tus manos llegan suavemente presionamos y abrimos toda la zona del tantí en bajo y la zona sacroiliaca llevando la frente a las rodillas uno y luego la columna se expande dos frente hacia las rodillas se liberan los miembros inferiores circula el Chi abundante tres el Chi el espacio se hace muy grande en el tantí el cuerpo hacia arriba el cuerpo gira hacia la izquierda el torso las manos sobre el suelo de Chi la frente hacia las rodillas uno todo el cuerpo es de Chi vacío mas no vacío no hagas ningún tipo de fuerza física dos disfruta y relájate tres migmen sube damos la información de ir al centro y luego a la derecha mojamos manos sobre el suelo de Chi frente hacia las rodillas uno relaja sonrisa interior disfruta dos el cuerpo de Chi es inmensamente flexible tres migmen arriba el cuerpo hacia adelante las manos llevan el Chi hacia atrás bajan migmen los dedos de Chi se funden con los tendones de Chi y masajean llevamos la frente hacia las rodillas para liberar todos los espacios intervertebrales lumbares y de las articulaciones sacroiliacas y hacer más espacio en el tantien inferior y liberar toda la circulación de las piernas uno libera la columna al soltar suavemente todo ese océano de Chi y dos todo el océano de Chi te sostiene el universo se auto sostiene tres suavemente relajamos las manos traemos el Chi hacia el frente brazos y las orejas y suavemente bajamos el cócci relajamos rodillas y sentimos como el mismo Chi va subiendo por la columna lumbar torácica cervical médula cerebral ondeamos mecemos el cuerpo respiramos a gusto no pienses como respirar respira a gusto acabas de nacer así que ahora abrimos suavemente girando brazos y enfrentando las palmas abrimos hacia atrás los brazos los hombros se relajan y el cuerpo se arquea mientras el mentón se retrae pae juiz se eleva y va un poco hacia atrás la cabeza un poco hacia atrás y ahora siente toda la columna de Chi siente que te sostienen de las manos que todo el océano de Chi te sostiene y que la fuerza del Chi de tu columna de agua de Chi está abriendo todo el red ma en la línea en la línea media anterior para que circule todo el amor a través de ella para que se limpie completamente hay una sonrisa libre en la cara hay una sonrisa de determinación y hay una sonrisa de sorpresa el cuerpo de Chi es maravilloso eleva pae juiz coxis abajo retrae mentón los brazos suben estiramos estiramos no eres tú el de siempre no soy yo la de siempre somos seres de un universo fundiéndonos en una gran transformación celebrando la vida viva vertemos el Chi relajando hombros y codos toda la cabeza se ilumina el cuello se ilumina todo el pecho y la espalda se ilumina todo está en paz todo está completamente bien completamente saludable los órganos internos están llenos de Chi todas las funciones se cumplen de forma maravillosa todo está en armonía cubrimos cubrimos ahora reuniendo el Chi de todas las direcciones y considerando nuestro cuerpo de completud universal reunimos el Chi en el tantien bajo respiramos ahora hemos abierto todos los espacios del cuerpo todo el cuerpo de Chi es inmenso y el Chi puro universal fluye en él de forma profunda así como la buena información se queda en el recuerdo del agua así la buena información se queda en las aguas de nuestro cuerpo se queda y la repetimos una y otra vez todo nuestro cuerpo de agua de Chi mantiene esa información esa información se hace más y más abundante y nuestro cuerpo físico empieza a florecer a cambiar y hacerse cada día más saludable inhalamos profundo y sin perder el estado vamos a mover un poquito los hombros girándolos separando los pies mover los dedos de los pies y de las manos y entreabriendo un poquito los ojos vamos despacio a sentarnos continuamos en nuestro interior los ojos se cierran observamos escuchamos y sentimos el centro de la cabeza desde el centro de la cabeza observamos la coronilla se eleva y sentimos que el propio infinito universo la sostiene hacia arriba muy relajadamente retraemos el mentón dándonos cuenta de que la zona cervical se libera damos la información de que todas las puertas y ventanas se abren abrimos el entrecejo yintán la zona occipital y yuchen verás ahora que tu intención sea más fina que tu intención sea más suave descansa por favor simplemente es como al escuchar mis palabras sin que pasen por el filtro de tu pensamiento algo repitiera esa información y tu observas como se realiza eso es relajar la intención un poco más relaja un poco más mucho mejor siente que toda la parte alta de la cabeza se relaja naturalmente abierta no hagas ningún esfuerzo eso confía siente siente todo el centro y toda la cabeza muy expandida todo se transforma en espacio la cabeza se hace grande como todo el gran vacío del universo y de repente todo entra en un profundo descanso escucha no se oye nada todo parece estar vacío en el centro de la cabeza todo está en calma ahora escuchamos observamos y sentimos nuestro corazón dentro nos metemos centro todo el corazón se convierte en espacio inmenso todo respira de repente la mente está escuchando al corazón siempre se da que el corazón escucha siempre a la mente pero ahora es la mente que está escuchando al corazón y ahora el corazón y la mente están muy serenos el corazón se escucha late pero en lo profundo todo es silencio nada vacío mas no vacío ahora estamos usando estas habilidades especiales estos nuevos hábitos que aprendimos en el módulo dos de renacer ahora cuando el corazón se tranquiliza se serena y se calma todos los órganos se relajan todos los órganos descansan seguimos yendo a través y sabemos que todos los sistemas se están relajando vamos a través sabemos que el corazón y los riñones son los padres de todos los otros órganos cuando los padres están en armonía todos los otros órganos pueden al fin descansar curarse recuperar su energía cómo podemos hacer para que el corazón se encuentre con los riñones ahora para ello vamos a empezar a observar la respiración y vamos a empezar a observar el diafragma cuando inhalamos cuando inhalamos el chi del corazón y de los pulmones baja a través del diafragma y va directo a mikmen se conecta con la energía de los riñones y se fusiona cuando exhalamos lo hacemos naturalmente ahora observamos con esa información escuchamos cuando inhalamos el chi de los pulmones y el corazón se relaja baja y va a lo profundo de mikmen va y conecta y se funde con la energía de los riñones y esto permite que todos los órganos internos entren en profunda armonía en esa profunda armonía ahora puedes darte cuenta que al inhalar también el chi puro universal confluye hacia mikmen y al exhalar cualquier problema bloqueo o información limitante se transforma en chi puro se funde en el universo ahora te das cuenta de que estás en un estado en el cual estás muy relajado muy en paz estás descansando descansando profundamente y estás confiando profundamente en el universo de pronto todo el cuerpo es una continuidad todo el cuerpo es una totalidad una completud sientes sientes el chi puro universal ahora es un chi puro que se da cuenta que es consciente que se da cuenta de sí mismo porque todo es con consciencia consciencia autoconsciente y la respiración se hace más sutil más fina se hace esa respiración universal en esta armonía observas todo el centro de la cabeza y sientes y en tan el entrecejo y en la zona occipital se empiezan a alejar y alejar sientes cuán infinito es el espacio universal de la cabeza de universo siente qué profundo descanso hay en cada célula que se expande y se expande en el universo cada célula cerebral y cada hebra del ADN y al expandirse suelta toda la información limitante y recupera su información original y recibe información pura de salud de amor universal de alegría de felicidad de armonía vas a través del cuello y así el cuello se expande todo se convierte en un gran espacio de armonía todo el chi se hace uniforme homogéneo y todo se intercambia al fin estamos en paz con las leyes del universo y al fin las conocemos seguimos bajando a través de los brazos del universo y todo es fluidez armonía ligereza y salud en esta continuidad y en este ritmo natural todo entra en su estado natural de descanso y vamos a través del pecho y la espalda alta y sentimos el centro energético sanchón expandiéndose y se enfrenta con la espalda shenzhou no importa que no sepas dónde están la espalda y el pecho se alejan infinito infinito en el universo cada órgano interno se expande siente cuán inmenso eres y así vamos el abdomen tuchi enfrentando reflejando migmen se expanden se alejan todo el espacio es cada vez más grande parece vacío pero es puro chi huan huan ju chi huan yuan chi universal siente desde el interior de ese inmenso cuerpo observas escuchas las inmensas y largas piernas de vacío espacio de chi enormes y muy largas se alejan infinitamente ahora todo es un gran inmenso cuerpo de chi universal en ese inmenso vacío en el universo ¿quién eres? te das cuenta que no eres tus pensamientos no eres tus emociones no eres las cosas materiales todo eso corresponde al viejo sistema ahora ahora en este sistema en este gran disfrute en este gran descanso ¿quién eres? ¿qué eres? eres universo eres universo inmensamente saludable inmensamente inmensamente en paz inmensamente fluido y ahora todo se mueve y se intercambia y fluye eres el ser verdadero inmensamente y en este estado no hay juicios no hay bueno no hay mal así que solo observas escuchas pero no hay nada parecido a querer controlar algo ahora estamos en la meditación de no hacer nada a algunas personas les surge algún pensamiento solo obsérvalo desde el ser verdadero no te involucras con ese pensamiento los ves pasar son algo natural la propia naturaleza de la conciencia humana genera pensamientos déjalos déjalos fluir algunas algunas personas les surgen imágenes o escenas emociones emociones todas provienen del pasado todo eso que se mueve necesita fluir para transformarse para limpiarse relaja relaja desde el ser verdadero la confianza es muy grande todo lo que sale ahora y fluye se disuelve en el gran universo y el gran universo limpia todo durmiendo sin dormir en este estado de completa relajación sentimos el descanso de no querer controlar nada permitimos que cualquier sensación se transforme en chi que es lo que es cualquier tensión recuérdatelo solo es chi cualquier sensación surge surge de un pensamiento y todo es chi y he aprendido que todo en el universo es chi que todo el chi fluye y se transforma continuamente desde el ser verdadero no juzgo desde el ser verdadero no controlo pero es algo natural no es un estado mental puede sentir esa realidad en tu interior nada te hace falta porque eres un ser completo un ser de universo y en ese estado el ser verdadero envía la información todo mi cuerpo está completamente saludable todo mi cuerpo es una completud abundante en chi mi mejor amigo está disponible cada vez que lo necesito cada vez que algo me sucede recuerdo todo es chi mejor amigo ya está en mí todo se transforma disfrutamos un minuto de silencio observando escuchando y sintiendo y a un 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 En la meditación de no hacer nada Desde el ser verdadero Entro en un proceso profundo De disfrute De relajación De descanso Que se expande a cada átomo A cada cuantum A cada molécula A cada célula A todo el ADN Uwe Se llama encino De vez en cuando vuelvo a la respiración Y observo el diafragma Y recuerdo Yo no soy esos pensamientos Y tampoco los juzgo Puede aparecer alguna etapa Alguna imagen De mi vida Pero no soy Eso es pasado Así que lo suelto completamente Con la sonrisa interior Sin juicio Con la completa confianza De que todo lo que se mueve Se limpia La gran Fuente universal Que soy Lo está limpiando Muy Muy Suavemente Suavemente Todo se hace muy Suave Fino Y el chi Se hace muy Sutil La energía congénita Despierta Despierta Ese chi Puro Del palacio Interior De mi 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 Chao Y todo Por sí Mismo se reorganiza como los bebés en el vientre materno ahora estamos en la matriz universal un cuerpo nuevo una perspectiva de la vida completamente nueva una nueva cultura humana es posible muy bien ahora poco a poco vamos guardando las nuevas memorias en el nuevo sistema del ser verdadero toda la nueva información entra profundo a vibrar siente como cada célula está completamente feliz feliz respiramos movemos movemos despacio el cuerpo regresamos poco a poco redondeamos hombros movemos dedos de pies dedos de manos tobillos rodillas acariciamos giramos los globos oculares entreabrimos los ojos los cerramos ondeamos la columna vertebral suaves nuevos contamos las manos y llevamos todo ese chile esa buena información a la cara todo todo ese chile esa buena información al cuero cabelludo acariciamos profundamente los dedos de chin penetran masajeamos suavemente los oídos de esta manera las orejas y los oídos pasamos las manos por el cuello desaparece algún resto de tensión y por los hombros desaparece cualquier resto de tensión que solo es chile lo quitamos de los brazos del pecho de la espalda de la cadera de las piernas pies muy bien abrimos los ojos nos encontramos nos encontramos nos sentimos a todos nos agradecemos a todos nos agradecemos a todos las dos las gracias subjetos de la espalda de la espalda